¿Qué difícil era encarar? Yo era muy tímido, dijo Lionel Richie, y tiene todo lo que no me animaba a decirle personalmente a las mujeres que me gustaban. Pero la sentía muy cursi, hasta que Brenda, mi esposa, me convenció de que la editara. Y en 1984 el tímido de Lion rompió todos los rankings, y vos la bailaste lento las mil y una noches. Hello, hola, es a mí a quien estás buscando. I've been alone with you inside my mind And in my dreams I've kissed your lips a thousand times I sometimes see you pass outside my door Hello Hello Is it me you're looking for? I can see it in your eyes I can see it in your smile You're all I've ever wanted And my arms are open wide Cause you know just what to say And you know just what to do And I want to tell you so much And I want to tell you so much I love you I long to see the sunlight in your hand And tell you time and time again How much I care Sometimes I feel my heart will overflow Hello I've just got to let you know Cause I wonder where you are And I wonder what you do Are you somewhere feeling lonely Or is someone loving you Tell me how to win your heart For I haven't got a clue But let me start by saying I love you Yes, but let me start by saying Bye 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 No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Usaste esta canción para tu casamiento? ¿Para tu cumple de 15? No te preocupes También lo usa el Milan, el Olympic de Marsella Los Detroit en la NBA Porque parece que nadie les avisó que habla de un... Suicidio David Lurrot, cantante de Van Halen Estaba viendo las noticias en 1983 Y había un hombre que se pasó horas Horas en la terraza del Arcos Towers de Los Ángeles Avisando que se tiraba Y David, recansado de verlo Y con una melodía de sintetizador Que tenía en la cabeza que había hecho Eddie Van Halen Arrancó Dale, saltá Dale, tirate, saltá Jump, jump, jump Y se armó la canción Se dieron cuenta que la crítica iba a ser muy dura Y luego inventaron la historia del Saltá, el proyecto es tuyo Dale, vos podés Pero no es la historia real Esta es una canción de rock Que usó un sintetizador pop 1983, Van Halen ¡Ya! I get up And nothing gets me down You got it tough I've seen the toughest around And I know Baby, just how you feel You got to roll With the punches And get to what's real How can't you see me standing here I got my back against the wrecking machine I hate the worst that you've seen How can't you see what I mean I might as well jump Jump Might as well jump Boy, jump, jump Go ahead and jump Oh, hey you Who said that Baby, how you been You say you don't know You won't know Until you begin Can't you see me standing here I got my back against the wrecking machine I ain't the worst that you've seen I ain't the worst that you've seen I can't you see what I mean Now, that's well jump Jump Go ahead and jump That's well jump Jump Go ahead and jump Jump ¡Gracias! 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 En 1986 para la peli Top Gun necesitaban una canción de amor para la escena entre Tom Cruise, Maverick y Charlie. Una canción que cuente qué le pasa a una persona que se separa de su amor por un largo tiempo y lo extraña mucho. Y se la pidieron a Giorgio Moroder, el de Flashdance, que con la ayuda del mecánico de su Ferrari, Tom Whitlock, escribió esto. Hay un amor en llamas y ella espera que ese amor regrese, llegue, vuelva y la desarme y le quite la respiración. Fue cantada por una banda tecno-pop sin éxitos llamada Berlín, que ganó el Oscar que fue uno pero que al otro año se disolvió. Este es uno de los 10 mejores lentos de la historia de Top Gun, Berlín, Take Me Right Away, Quítame la respiración. ¡Gracias! 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 Uno de los clásicos más lindos de la historia es una carta para salir del clóset. Mamá, acabo de asesinar a un hombre. Puse un arma contra su cabeza, apreté el gatillo y ahora está muerto. Mamá no tenía la intención de hacerte llorar pero mi vida acaba de comenzar. En 1975, Freddy Mercury asesinó al viejo Freddy, mató al heterosexual que intentaba hacer y así se lo comunicaba a su madre. Algunos dicen que mamá es la Virgen María. Freddy nunca explicó el significado de su canción. Si dijo, escúchenla, piensen, formen su propia opinión. Después lo ratificaron su letrista, su biografía y también su última pareja. En 1975, este genio nos contaba con esta canción que salía del clóset. Rapsodia Bohemia Queen, desde mañana soy feliz. Mamá, just killed a man, put a gun against his hand, pulled my trigger now he's dead. Mamá, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mamá, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. If nothing really matters. Too late. My time has come. Send shivers down my spine Bodies aching all the time Goodbye everybody I've got to go Gotta leave you all behind And play it for two Mama I don't wanna die I sometimes wish I'd never been born at all I see a little silhouetto of a man Scaramouche, Scaramouche Will you do the bandango? Thunderbolt and lightning Very, very frightening me Galileo Galileo I'm just a poor boy Nobody loves me He's just a poor boy From a poor family Sparing his life From this one's cross indeed Easy come, easy go Will you let me go? Bismillah No, we will not let you go Let him go Bismillah We will not let you go Let him go Bismillah We will not let you go Let me go We will not let you go No, 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 no Oh, mamma mia, mamma mia Mamma mia, let me go Beelzebub Has the devil put aside for me For me For me So you think you can stop me And spit my eye So you think you can love me And leave me to die Oh, baby Can't do this to me, baby Just gotta get out Just gotta get right out of here Yeah, oh, baby Yeah, oh, baby Oh, yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Nothing really matters Anyone can see Nothing really matters Nothing really matters To me En los 80, 90, cuando separarse, divorciarse, romper un matrimonio Estaba muy mal visto por el otro, por la sociedad Este genio de la música escribió esto, escuchá Cuando estar juntos se transforma en un sacrificio No va más El amor no es sacrificio para nadie en absoluto Wow Es una letra muy triste, pero muy simple Parece el consejo de un amigo o de una amiga que te dice Hey, tenés que empezar de nuevo, tu pareja no va más Los corazones están fríos Cold heart Así le puso a su nueva versión que hizo ahora con Dua Lipa El amor es amor No sacrificio ¿Vos qué opinás? Mientras tanto Viajamos a 1989 Para volver a escuchar este lentazo que bailamos todos Esto es Elton John Sacrifice It's a human inside When things go wrong When the scent of her languors And temptations throng Into the boundary Of each married man Sweet deceit comes calling And negativity lies Cold, cold hearts Are done by you Some things look better Baby Just passing through And it's not Sacrifice Just a simple word It's two hearts Living Into several words But it's not Sacrifice No sacrifice It's no sacrifice At all You do Misunderstanding After the fight Sensitivity Builds Every prison In the final act We lose direction No stone No stone I'm in turn No tears To damn you When jealousy Burns Cold, cold hearts Heart Are done by you Some things look better Baby Just passing through And it's not Sacrifice Just a simple word It's two hearts Living Into separate A world But it's not Sacrifice No sacrifice No sacrifice It's no sacrifice No sacrifice It's no sacrifice ¡Suscríbete al canal! 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 Do, do, do it, baby, please call me, call me, baby, baby, call me now Call me, call me, baby, do, do it, do, do it, do, do it, baby, please Historias de superclásicos escritas por infieles George Michael engañó a Helen con Jane y con Alexis Y en murmullo descuidado dice, no debí haberte engañado Los infieles como yo, no bailamos En el 85, In Your Love, Tony Lewis de The Outfield dice Josefina, mi mujer, se fue de vacaciones Venite a casa, me encantan las chicas mayores Pero en el 86 aparece la canción más infiel y pirata de todas Stevie Wonder pone paso a paso que hacía para engañar a su esposa Llamá y colgás y me entero que estás sola Te doy el teléfono de un amigo por si tenemos alguna emergencia Si te encuentro de día no te conozco, de noche sí, nos amamos Al final descubre que su mujer hacía lo mismo y también lo pone en la canción En los 80 bailamos Part Time Lover Amante ocasional, Stevie Wonder Part Time Lover Call up and hang up the phone To let me know you made it home Don't want nothing to be wrong With Part Time Lover If she's with me, I'll blink the light To let you know tonight's a night For me and you My part time lover We are undercover, fashion on the run Chasing love up against the sun We can change just by day love us by night Knowing it's so wrong But feeling so right If I'm close friends and we shouldn't meet Just pass me by, don't even speak I know the word defeat With Part Time Lover But if there's some emergency Have a male friend to ask for me So then she won't be Telling you my part time lover We are undercover, fashion on the run Chasing love up against the sun We can change just by day love us by night Knowing it's so wrong But feeling so right We are undercover, fashion on the run Chasing love up against the sun We are bringing up my days the first part night Knowing it's so wrong, feeling so right I got something that I must tell last night Someone rang our doorbell and it was not you My part-time lover And then a man caught our exchange But didn't want to leave his name I guess you can play the game of part-time lovers You and me, part-time lovers But she and he, part-time lovers Oh, 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 oh Ta-da-da-da, la-la-la-la ¡Gracias! ¡Gracias! Es sentir de verdad. O bailar lento. Es sentir de verdad. Una publicidad de Coca-Cola de 1987 fue tan tan exitosa que un año después se metió en las pistas de lentos del planeta entero. Y fue el himno del primer beso. Vení, subite a la pista conmigo, año 88 y esta letra. Primera vez, primer amor, primer beso y electricidad total. Así empieza esta super balada. Así vamos a recordar hoy todos nuestro primer beso, nuestro First Time con Robin Beck. Control of my body and mind. It began when I heard I love you for the very first time. For the very first time. This life, this love, all the sweetness I feel. So mysterious yet, so incredibly real. It's an uncharted scene, it's an unopened door. But you gotta reach out and you gotta explore. Even though you're not sure. Till the moment arrives, there he is. And you know you're in love. For the very first time. For the very first time. And baby, when I met you. Every feeling I had was new. I don't think there are words. Don't describe the sensation. Oh no, 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 no. No, 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 no. It's an uncharted scene. It's an unopened door. But you gotta reach out and you gotta explore. And when something happens, that words can't define. Only then do you know you're in love. For the very first time. For the very first time. Grande en Japón es una canción de lucha contra la droga. ¿Qué? Aunque no lo creas, no fue solo ese hit pegadizo adictivo que bailamos en los 80. Vamos a conocer la historia. Marian Gold, cantante de Alphaville, tenía una novia muy complicada con las drogas y a ella le escribió esta canción. Ser grande en Japón es sinónimo de fracaso. Es una frase despectiva que se usa mucho en Estados Unidos. Ser famoso en Japón es el consuelo de un artista al que le fue muy mal. Por eso cuando ella le decía, yo con esta mierda estoy en mi mundo y soy famosa por un rato, él le respondía, sí amor, sos famosa, pero en Japón. Mariano nunca contó cómo le fue a su chica, pero sí nos dejó este himno mundial que esconde un mensaje nada común para esa época. 1984, himno pop dance, Alphaville, Big in Japan. ¡Gracias! 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 Voy a contar la historia de un taxi y no es justamente el taxi de Ricardo Arjona. Este superclásico mundial cantado por una chica de 14 años, ex novia de Lenny Kravitz y esposa de Johnny Depp, se llama El Taxi de María José. Esta es otra de las canciones que tarareamos y cantamos sin saber que en los 80 plantó la bandera de la libertad sexual. Vanessa Paradis pidió que le escribieran esta canción para homenajear a Joey. Joey era una taxista portuguesa que en realidad se llamaba María José dos Santos, que era perseguida de muerte por su gobierno por ser homosexual. Vanessa les avisa, no podrán agarrarla porque Joey se conoce todas las calles, los bares, los puentes, las esquinas oscuras. Vení, viajamos en El Taxi de María José. Nos vamos a 1987 para escuchar este clásico cantado en francés por Vanessa Paradis. Yo al taxi. Yo al taxi de Cana Tayúr, me corre con soda, su taxizo, saber de mar a mar, de mar a mar, de bar a bar. Y el Senna, y París en un fil. En su cara, es música sonrío. Es la rumba, es la rumba, es la rumba, es lo que le mambo, cuasón. Yo al taxi, es así, es Ronnie Mambo, calle Carraje, es su casa. Yo al taxi, es la rumba, es la rumba, es la rumba, es la rumba, es lo que le mambo, cuasón. Corre yo, Corre yo, Corre yo, Corre yo, en la noche de carpa. Corre yo, 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 Cor Yo el taxi, es así Es lo ni mambo, que hay que garaje Yo el taxi Y los mariachis Yo el taxi Y el chachachi Yo el taxi Y el chachachi Corre yo Corre yo En la noche de correa ¿Alguna vez escuchaste la rubia tarada de sumo? Un día le preguntaron a Luca A Luca Prodan por qué O para quién Cómo había escrito la rubia tarada Y Luca dijo Decime vos ¿Quién no conoce a una mujer parecida?